y bueno a todos aquí sandro comentando y estamos aquí en un nuevo vídeo de happy wheels esta vez ya pues vamos a jugar con el rating de nuevo pero esta vez de este mes muy bien esperen que me acomodo el micrófono este y ya está si ya está muy bien este le damos a play y ya está este lo he jugado si este lo he jugado la otra vez me acuerdan pero fue creo que otro diferente hay todos se mueren muy bien no 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 ya sabía que voy a morir ya volví de nuevo esto muy bien estos me encantan great super awesome muy bien no lo entendí justin bieber one direction no 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 gané que gané eso es ganar no 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 shit shit que he hecho que he hecho shit Muy bien Al parecer problemas técnicos Bueno, no llegué No, no, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Al parecer esto lo voy a regalar Listo, ya está regalado Muy bien Este lo le entendí Ni yo Este sí lo jugamos la vez pasada En el anterior episodio, en el 1 Bueno, estos están bacanes Según esto, dice que es 91,34% Que es imposible de pasarlo Vamos a ver Es imposible Es imposible No Ah, que era como esto Me había olvidado No Ah, ahora muy bien Ahora ya me la tengo ganado Qué tonto que fui ¿Qué? No, qué me pasa Me lo pasó esto, no sé Llevo como unas 10 veces pasándolo Y se me quedó la cabeza atracada Muy bien Sí, selección de personajes Timmy Oh, este es bacán Sí, bicicletas Backflip Frontflip Ya sabía Backflip No, esta me sale mal Uh, que me sale bien No, no, no Corre Ya sabía Backflip Backflip Este es frontflip Grito en mí Grito en mí Ya Uh, no Solo Timmy pasó Solo Timmy Muy bien Este es el episodio De los jetpacks Siempre jugamos Gané Pero eso es ganar Bueno, por fin Le completé uno Bueno, estos Estos Son Son geniales, eh Con todo eso Son geniales Kill the glitches 2.0 Este lo jugamos La vez pasada En el episodio anterior Creo Eso es lo malo De jugar por rating Eh, luego En el próximo episodio Ya les cuento Que haré La gorda El gordo Oh Muy bien Si no le gusta Esta sangre La que hay por acá Con la otra mano Tengo que hacerlo Muy bien Al menos ganamos Si no le gusta La sangre Pues lo cambiaré En ajustes Creo En el menú Principal Había uno Que eran ajustes Y pues Podías cambiarlo No te muevas O mueres Así dice esto Vamos a verlo No hago nada Mis manos están acá Ok Genial 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 No hago nada Oh genial Muy bien Esto estuvo genial Así que le doy Cinco Claro Más Blogged Muy bien No pausé Por las puras pausé Porque Me tomó Pensé que había dejado De grabar Dios Dios Que susto Que susto Que me ha distado Ah Es esto Es esto Salta 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 Que no salte Este tío Muy bien Al parecer Estos son Técnicamente Imposibles Uff Con que es imposible No Si Si es imposible Muy bien Es Lógicamente Imposible Hacer eso Este Este Y acabamos El video Uff Ok No fue eso Bien No Pero que no Lo chanques Oh Maldito Muerte No Que paso ahí Ah Muérete Con todo Con todo Con todo Con todo Pique 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 Muy bien Este es imposible De pasar Uff Save your life Cuida tu vida Backflip Oh ¿Lanamos? Yo creo que si Timmy llega Para mi Muy bien Este no Ni yo lo entiendo Seguramente era eso Lo siento mucho chicos Pero este video Ha finalizado Si quieren más Happy Wheels Más Minecraft Más Más juegos Pues avísenmelo Y yo pues Traeré más juegos Al canal Y todo eso Muy bien Si les ha gustado Like y favoritos Que ayuden mucho No Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Chao Chao V de V de V de V de V de Vegeta V de Vegeta Y ya está.